No hombre wey, me lo van a robar Sobre ellos, sobre ellos No aguanta, me están ¿Me subo o qué? Me dijo que Que coraje los comas Dos me robaron Eh, me vienen dos, me vienen dos Eh, se me buggeo el daño wey Ay, no mames wey, me pasé la... ¿Qué rollo gente? En la descripción de mis videos les voy a estar dejando tres links Al cual pueden ingresar el que ustedes gusten Como pueden ver aquí hay tips, consejos y... Maneras de subir a Heroico de manera fácil y rápida Y también pueden generar muchos diamantes gratis Solamente tienen que seguir los pasos como aquí se muestra Y ganarán mucho gente Tú me doy Por la 1500 wey Ahí te digo, ahí te digo Tengo más cofio por la escala ¿Qué tiene? No se me apasa Tiene gente wey Tiene gente wey Tengo una, vente Venga, tumba Hay más tumba de ese verga A uno le di noventa cosa En la barrita esta uno Mira, vete cofio de carnada Por la izquierda A la venta Atrás, 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 atrás Tiene gente wey Tiene gente wey A la venta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Ya me quedo Ok Pero todavía voy a ir a la cabeza ¡Uy! ¡Viene más gente! 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 ¡Vale más gente! ¡Vale más gente! ¡Esto es la riempuda! ¡Weeey! ¡Vale más gente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!